Padrísimo Discoteque Qué bonito es mi pueblo querido, aquí como que el tiempo no pasa Qué bonita sus casas de adobe, qué bonita su iglesia y su plaza Paraíso tropical de Durango, de Martín Lagaya Cuando yo tenía a mi novia, era mi primer amor La quería yo tanto, tanto, porque ella fue Paraíso tropical de Durango, de Martín Lagaya Ahora sí tengo permiso, pa' entrar a Estados Unidos Ahora ya entro caminando, por enfrente de los gritos No te lo vayas a perder Me pelan el diente, y me dicen pase amigo En pista tropical y pista VIP, el mejor ambiente Muevela, que muevela, que muevela pa' allá Muevela, que muevela, que muevela pa' acá Muevela, que muevela, que muevela pa' allá Muevela, que muevela, que muevela pa' acá Ya lo sabes, sábado 14 de abril En pista norteña de Padrísimo Discoteque Paraíso tropical de Durango, de Martín Lagaya El mundo de las diversiones, Padrísimo Discoteque Hoy va a haber coleadero en mi pueblo Los jinetes se andan preparando No, 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 otro mundo